No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Señor Kerim, la señora Sultán dice que no regresará. Ella no solo tomaría sus cosas y se iría de aquí. ¿Qué ocurrió entre ustedes? Perén, ¿por qué no contestas tu teléfono? Antes solías contarme todo. Cuando la señora Neriman estaba con la enfermera, le preguntó si conocía a Handan o no. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!